Hola, Nicolás y Tomás, les habla Alexis Castro. Bueno, acá tempranito yendo a entrenar, de hecho estoy con el sabalero, así que les mando un saludito enorme, espero que estén muy bien y agradezcanle a su papá que me pide este saludo para ustedes lo mejor y aguante Colón. Un abrazo grande.